Dicen que a los jóvenes nos vale todo Pero yo les voy a decir una cosa que a ningún chavo, a ninguno nos vale Y eso es que se te empiece a caer el cabello Si, tu me puedes decir lo que quieras, a mi no me va a pasar En fin, ya te quiero ver como tu papá, eh, Coco Usa Folicure Folicure evita que tu cabello se adelgace, se debilite y se caiga